Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En esta guía os voy a traer el análisis de la ROM Resurrection Remix en su versión Android 10 del 15 del 8 del 2020 Que corresponde a la versión 8.5.8 Me consta que hay una actualización, creo recordar que incluso la instalé si no me equivoco Pero bueno, tampoco había un cambio significativo, decían que mejoraba el tema del Bluetooth Pero a mi me ha ido bien con esta versión, incluso cuando la he actualizado me ha seguido yendo bien Así que bueno, nada destacable por así decirlo Bien, lo que me llamó de ella, lo vais a encontrar en la guía escrita que va a aparecer en pantalla Es que bueno, las ROM Resurrection Remix siempre han estado en mi canal Bueno, pues cuando me enteré que estaba para el chavo de mi 9T que salió hace muy poco Pues ni dudé en bajármela y probarla, aunque sí que es verdad Que me ha dejado un sabor amargo de boca, ¿no? Porque, bueno, pienso que está pues en una fase muy temprana O por lo menos la veo muy verde de momento A comparación de otras que ya he analizado Pero bueno, los primeros pasos es que cuando la encendemos por primera vez Sigue la estela de otra ROM, ¿vale? Que he probado, con pocas aplicaciones de fábrica Con las justas y necesarias, ¿vale? Sin más Vais a echar de menos el Google Play y demás Pero es que al haber actualizado la ROM Pues se me olvidó meter las Google Gaps Entonces por eso no me parece ninguna Pero bueno, me va a servir bien para hablaros también de este tema, ¿vale? Por si os pasa Bien, aunque bueno La versión primera que me bajé Que ya os digo que es la que sale en la guía La 8.5.8 Traía una cámara muy fea Pero fea, bastante fea ¿Vale? Aquí, bueno, parece otra cosa Pero la que traía, por defecto, creo que era la de LineageOS Y es la que tú le das aquí y sale un chorrón de cosas aquí No me gustaba nada Incluso la calidad era bastante pobre Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante Porque hay cositas que, bueno, que sí que estoy contento Y cositas que no estoy contento Pero bueno Si nos vamos a los ajustes Vamos a encontrarnos que hay un apartado que se llama Resurrection Tools ¿Vale? Este es el típico menú que, bueno, pues Le da cada ROM, ¿no? Pero, bueno La verdad es que, como digo Imagínate que te dan la posibilidad de modificar un coche a tu gusto Ponerle las puertas de la forma que quieras El volante que quieras El motor que quieras Pues así defino yo la Resurrection Remix ¿Vale? Tiene una personalización brutal Tiene muchísimos menú Tantos que es un poco caótica Y más en inglés Que esto es una cosa que me ha echado un poco para atrás Y se queda muchísimos también Pero mirad la cantidad de menú que tiene Para poder cambiar las cosas A priori, como digo Puede parecer un caos Y evidentemente lo es ¿Vale? Porque yo, por ejemplo Estoy Como digo Estoy harto de probar ¿Vale? Muchísimas ROM Y sí que es verdad que, bueno Que hay otras que tienen menos Otras que están en media Personalización Y estas que es verdad que es de la más completa que he visto Lo que no sé si peca es que De tanta personalización que tiene Hay ciertas cositas que, ¿vale? Que he ido viendo Que, bueno, tampoco me han molado mucho ¿Vale? Como por ejemplo Que a lo mejor ponía El reloj centrado Y luego desaparecía Como pasa ahora mismo Que he actualizado Y ha desaparecido el reloj Un día lo ponía aquí en medio Y el día siguiente aparecía en la izquierda Después la izquierda en medio Ha sido un caos, ¿vale? No sé si es que no está pulido del todo Pero bueno Lo que nos vamos a encontrar Cuando entramos en este menú Es, bueno, pues Status bar Panel System Animation Interface Y misceláneos ¿No? Que es donde entra Pues bueno Casi como un variado De lo que no tiene cabida En otros lados Y aquí podéis encontrar Un apartado para chequear Si hay alguna actualización ¿Vale? Que como veis Esta es la 8.5.9 Bien Que al final, bueno Pensé que la había actualizado Pero no la había actualizado Eh... O ha sido otra versión ¿Vale? Bien Eh... Como digo Está en un perfecto inglés ¿Vale? Como pasaba con la Corvus Que son muy buenas ROM Pero haciendo La experiencia un poco Un poquito complicado ¿No? Con el tema del inglés Que si sabes manejarte Perfecto Pues bueno Pero bueno Yo recuerdo que Cuando he probado Otras Resurances En Remix para otros terminales Si no recuerdo mal El Remix Note 5 Estaba en español Así que bueno Eh... No dudo de que A lo mejor en un corto Largo plazo Puedan traducir estos menús Y bueno Eh... Cuestión de darle feedback A esta ROM ¿No? Bien Eh... Galería Vamos a empezar por las aplicaciones Que trae En este caso Pues bueno Una aplicación bastante sencilla Aquí estáis viendo Que he estado haciendo captura De las cosas que me han ido pasando Los errores también Que vamos a ver luego Errores que encontraréis en la guía ¿Vale? Por si no veis aquí en grande La foto Lo tenéis todo en la guía La cámara como digo Cuando la actualicé Era una cámara bastante feilla Eh... De Lineage OS Siempre digo ¿Vale? Eh... Hablando mal y rápido ¿Vale? Sé que tiene un curro Sé que... Bueno Será complicado hacer Que esté todo ahí Pero a mi personalmente Se me ha hecho poco intuitiva Entonces cuando actualicé la ROM Eh... La han cambiado por Android Camera 2 Y la verdad es que bueno No es la repera No es el... La... La aplicación de... De Xiaomi De la cámara Pero bueno Que sepáis que está ahí Evidentemente podéis instalar Eh... La ANX Camera O incluso también podéis instalar La... La Google Cam ¿Vale? Pero bueno La verdad es que... Hay opciones que bueno Que por ejemplo El sensor de 48 megapíxeles Pues no sale Entonces es una cosa que... Ni fun y fa la cámara esta ¿Vale? Pero bueno Las actualizaciones OTA ¿Vale? La ROM cuenta con su propio apartado Que habéis visto antes Que os voy a enseñar de nuevo Donde está Que estaba aquí Estaba en misceláneos Un poco escondido Pero bueno Y la vemos aquí ¿Vale? Eh... La actualización se hace automáticamente O sea tú simplemente Le das al botón de descargar Y si hay alguna nueva versión Te la encuentra Y te la descarga Y nos manda directamente A LORANFOX ¿Vale? Entonces La guía Que ya os digo Que está en pantalla Eh... Podéis ver como Aquí En esta captura Vais a ver que pone Actualizando el sistema Android 1% Luego se reinicia ¿Vale? Se mete en el ORANFOX Y lo hace todo automáticamente Y listo Pero al terminar Eh... Parece que bueno Tú dices Oye bien ¿No? Pues ya está Reinicio y listo No ¿Vale? Eh... No te salgas del TWRP O si te sale Tienes que volver Y tienes que flashear Las Google Gaps ¿Vale? Porque cuando metes La ROM por primera vez Porque esta ROM No trae las Google Gaps De inicio Tienes que descargarlas Lo que pasa es que Se pierden Entonces tienes que volverla a instalar Gracias a eso ¿Vale? Al que no lo hagas Si ya la tenías instalada Antes y ya se ha actualizado Te va a salir evidentemente El Google Play Store Si así funciona Cerrar la aplicación Los servicios de Google Play Service igual ¿Vale? Entonces si os pasa eso Es por eso Es actualizar Y las Google Gaps ¿Vale? Lo dejo como dato Por si os pasa Bien En el tema de la conectividad Cuando la instalé por primera vez Había problemas con el emparejamiento Del Bluetooth ¿Vale? No es que fuese Nada del otro mundo Si que es verdad que me cogía Algunos dispositivos Bluetooth Como los típicos altavoces De estos de Amazon De 20-30 euros Pero Tenía problemas con el coche ¿Vale? Al principio No lo hacía bien Tardaba muchísimo Tenía que apagarlo Y reiniciarlo No sé Una paranoia Y esto me han dicho Que se ha actualizado Pues A la versión 8.5.9 Y se soluciona ¿Vale? No he podido probarlo Porque Evidentemente Cuando tenía la guía hecha Es cuando me ha acertado el parche Es lo que pasa siempre ¿Vale? A lo mejor si me pego 5 o 6 días Que no subo el análisis Suele salir otro Pero bueno En el apartado de red No he tenido ningún tipo de problema El wifi Los datos funcionan Como deberían de funcionar El GPS Lo poco que he usado Va fino No he dado cuelgues Ni direcciones erróneas A la hora de tomar una salida O ir por la autopista O algo Funciona perfectamente El modo router Para compartir internet Entre varios dispositivos El NFC Por supuesto Y la calidad en HD En contenidos de streaming Como plataformas de Netflix Y Amazon Prime Que son los que he utilizado Bien En los juegos No he querido hacer mucho hincapié Porque si que es verdad Que si tu quieres una ROM Para jugar Directamente te voy a recomendar La Corvus Analizando juegos como Pubgip y Comnobile ¿Vale? Que nos dieron muy buenos rendimientos En esa ROM Aquí van Bueno Si Van bien No son una maravilla Pero si que es verdad Que Esto es como cuando por ejemplo ¿Qué te digo yo? Tienes un monitor de 144 Y luego bajas A uno de 60 Se nota O sea Se nota mucho Entonces yo te recomiendo Que si quieres jugar A juegos Vais directamente a la Corvus Esta yo la dejaría Un poquito más Para personalización Por así decirlo Que se puede jugar Que se puede jugar Pero si quieres competir O algo Hay una diferencia enorme Te digo Tanto la Corvus Como la Blizz La Corvus Como cualquier otra ROM Que haya probado Que para mi en juegos Ahora mismo La más top Es la Corvus Pero bueno Dentro de nada Pues bueno Ya os digo He estado jugando Así y tal Esporádico Se puede jugar Pero bueno Ya os digo Recomiendo la Corvus En ese sentido Para jugar Bien Más cositas Batería Redes sociales Contenido en streaming Etcétera ¿Vale? De 100 a 15 Usando Whatsapp Telegram Instagram Youtube Netflix Amazon Prime Y entrada en diversas Páginas web Páginas web De videojuegos Y demás Me ha dado 7 horas Y 15 minutos En wifi Es mucho menos De lo que me dio Con la Corvus Y mucho menos De lo que me dio Con la Blitzron ¿Vale? Después de 100 a 15 Usando Whatsapp Telegram Instagram Youtube Netflix Amazon Prime Y entrada en diversas Páginas web Pero con datos Me ha dado 4 horas Y 37 minutos Esto durante un día En la calle Puede que por la mañana A lo mejor Haya estado a lo mejor Viendo algún vídeo En Youtube Pero ha sido Nada Levantarme Desayunar Ver un poco Y irme a la calle Y venir por la noche Entonces me he encontrado Con esas Horas de pantalla ¿No? En los juegos Si que es verdad Que cuando tú juegas De 0 a 100 Sin hacer ningún tipo De uso de redes sociales Y limitándome Simplemente a jugar A Put Mobile Y Code Mobile En Wi-Fi Me ha dado Unas 5 horas Y 15 minutos ¿Vale? Simplemente Aquí dirás Bueno ¿Cómo puede ser Que teniendo Whatsapp Telegram Instagram Youtube Netflix Tal y cual Son 4 Y jugando Son 5 No sé Misterios de la vida Porque ya os digo Estaba jugando Ahí dándole a tope Porque Tenía gente Para jugar A Put Mobile Y a Code Mobile Con los amigos Familiares Y la verdad Es que bueno Ha sido Ese baremo De horas Bueno Aquí como notaréis Hay un descenso Bastante importante De una hora En Wi-Fi En cuanto a la ROM Corbus ¿Vale? Creo que Tanta personalización Por detrás Tiene que estar Haciendo algo No lo sé ¿Vale? Llamarme loco Gorrito de plata Pero ya os digo Que no sé Me ha dejado No muy buena sensación De boca La batería Pero bueno Una batería Que dentro de lo que cabe Está bien Estamos acostumbrados Que no esté Dando inicio El teléfono Cuando lo compras 9 horas con Miui Que te dé 8 Una OSP Que tiene muchísimas cosas Y ahora 7 Una que tiene Más cosas todavía Y con más personalización Entonces yo creo Que está un poquito Más o menos Ahí ¿Vale? La info de la batería Es exactamente igual Que la ROM Corbus ¿Vale? Pues con la aplicación Device Info El terminal lo compré En noviembre de 2019 Tiene menos de 300 cinclos De carga completa Y la salud de la batería Es excelente Que recordemos Que excelente Es la más buena que hay Luego está muy bueno Bueno, regular y malo Bien ¿Qué kernel usa? Usa Banton kernel De ahí Que me haya sorprendido Que no llegue Incluso a las 8 horas Que seguramente Esto va Bueno En distintas maneras De distintas personas Pues obviamente Cada persona es un mundo Y saca unas horas distintas Yo ahí no me meto Cada persona utiliza El dispositivo Para un fin distinto Pero Yo os digo Utilizando otra ROM Que también tiene Banton kernel Me ha dado más Y esta menos A mi uso ¿Vale? Que seguramente Si tú hacías 9 En otra ROM Con Banton kernel Y aquí La actualizas Y la batería va mejor Pues ahora 10 O no sé ¿Vale? Bueno Lo bueno de esta ROM ¿Vale? Que me enrollo mucho Es que tiene actualizaciones OTA Yo creo que es de las pocas Que Por no decir Contando 2-3 La cual me salta Una actualización Le doy Se reinicia Se reinicia El dispositivo Y funciona Esto es una cosa Que no sé cómo La han hecho Porque la verdad Casi todas pecan de lo mismo De que salta Una actualización Y luego tienes que meter El diseño De ser el diseño Forcer Encryption Incluso lo metes Y se reinicia Te quita el TWRP Una paranoia Pero esta va Fetén Fetén A la hora de coger Y actualizar una ROM Actualizas Se reinicia Lo único que tienes que acordar Es de volver a poner Las Google Gaps Pero por lo demás Perfecto Su personalización Que sí Que dentro de lo que cabe Está en inglés Pero bueno Tiene todo lo que sueñes Y más Es el Toys R Us De la ROM Tiene pocas aplicaciones De serie La batería Es aceptable No vamos a decir Que es mala Porque no lo es Tiene bastante fluidez Y rapidez Y tiene la separación Del tono De llamada Que esto es una cosa Que muchas veces No lo vemos De las notificaciones Ahora Bien Lo malo No contamos con el Ecualizador FX Audio De Lineage Que hemos visto En otras ROM Una cosa que a priori Puede parecer una tontería Pero se nota mucho Cuando juegas con unos valores Para ponerte los auriculares El navegador de serie No descarga bien los archivos Si tú te quieres descargar Un .zip Te lo renombra .bin No se hace unas cosas muy raras El wallpaper A la hora de desbloquear ¿Vale? Este es el de serie Hace ese efecto ¿Vale? Vamos a probar Porque me han dicho Que simplemente pasa con este Voy a cambiarlo Ya por curiosidad Y voy a poner otro ¿Vale? Voy a poner por ejemplo este Bloqueamos Le damos Y efectivamente ¿Vale? Pero que sepáis Que si os pasa eso Es el wallpaper ese Que no sé que le pasa Bien Crasheos en la cámara Al principio Cuando instalé la cámara No sé si lo tendré por aquí Seguramente tendré la captura Creo que estaba por aquí ¿No? Sí Vale Mira Cuando abrí la cámara Por primera vez Me pedía unos permisos Le di los permisos Volví a usarla Hice un par de fotos Y otra vez me volvió A hacer el error de cámara No sé Se le iba mucho la pinza Ahora sí que es verdad Que no Que ahora después de haber actualizado Va como debería de ir ¿Vale? Aquí Porque estaba con la mesa y tal Pero Ahora sí va como debería de ir Evidentemente No es la mejor cámara Que he probado en un terminal O sea Me quiere servir la aplicación Pero bueno Está ahí ¿No? Te puedo hacer un apaño ¿Qué más? Los menús en inglés ¿Vale? Es una cosa que a mí me raya muchísimo O tengo que sacarme un B2 Dentro de nada O la verdad es que me ha vuelto loco Con tantas opciones Que tiene esta ROM La cámara Como digo Es de De lo peorcito que he visto Esta no La anterior Pero no pude hacer una captura Es la que salen todos los menús aquí Que creo que es de LineageOS Y es un caos Encontrar algo O sea El orden es caótico No lo siguiente La huella Bueno No va del todo Súper mega hiper bien ¿Vale? Pero Bueno Ahora es que no sale ni el icono Es que muchas veces Ya os digo que hace cosas rarísimas Y está configurada la huella O sea Pasan cositas raras ¿Vale? Ya os digo que no No está totalmente De 10 Me da pena Porque me gusta mucho La Resurrección Remix Y esto en español Con todo bien arreglado Y demás Sería un pepino de ROM Pero bueno Pero ya os digo No puedo hacer la prueba Porque se le va la pinza No sé si es cuestión de reiniciar O no lo sé O cuestión de configurar De nuevo la huella Pero para que no se haga El vídeo tan largo Tampoco iba del todo Muy rápida ¿Vale? No era una Kichet Tampoco era una Billix ROM Hacía cosas rarunas ¿Vale? Tardaba mucho en desbloquear El dispositivo Por lo menos a mí Bien Más cosas El Launcher Es una cosa que bueno Que yo no suelo fijarme En estas cosas Pero sé que es importante Para vosotros No tiene apenas nada O sea No tiene apenas opciones Hemos visto que Otras ROM Tienes los Launcher Y tiene millones ¿Vale? Ya todos conocemos El famoso Nova Launcher Y queremos salir un poco de ahí Y Launcher Air Es lo que más se parece Pero cuando pones Uno así en tan básico No te da Para hacer nada Entonces bueno ¿Qué más? A pesar Bueno de eso De llevar el kernel El button kernel La batería no ha llegado A las horas permitidas Que me ha dado Con otras ROM Pero bueno Ya os digo No rayarse con esto Porque es la primera ROM Que ha salido Así a bote pronto Para el Mi 9T Le falta mucho recorrido Todavía Vais a encontrar El error que hablo Del tema de la cámara En la guía Para no extender tanto el vídeo ¿Vale? Que va por 16 minutos Y tampoco quiero hacerlo Muy largo Y bueno La conclusión final Es que viniendo De haber probado Otras Revolution Revolution Remix ¿No? Resurrection Remix Revolution Madre mía Resurrection Remix Para otros terminales Me ha dejado Si que es verdad Muy mal sabor de boca Sé que es muy temprano Que es la primera He instalado la ROM Siguiendo todos los pasos De los desarrolladores Incluido sin poner el DFE Y poniendo el DFE Y la sensación que me da Es que No es una Resurrection Remix De momento ¿Vale? Está un poco verde Así que bueno Sin echar en más tierra Que siempre digo Que agradezco muchísimo A todos los desarrolladores Que hacen estas cosas Están por el grupo De Telegram De hecho conozco a varios Incluso hablando En ingres y tal ¿Vale? Y bueno Hay esperanzas De que esto evolucione Evidentemente Así que bueno Vais a encontrar también Información adicional Donde para las dudas Podéis visitar el hilo De XDA Ir al post de XDA Y en su canal de Telegram Y también ir al canal De Telegram De la Resurrection Remix Bien En esta aquí Vais a encontrar dos partes Aquí abajo Si la estáis viendo Ahora mismo pone Ir a la parte 2 Que es como se instala Podéis hacerlo ¿Vale? Porque ahora mismo Ando así apretadillo De tiempo Y también vais a encontrarlo En el video de la Corbus En la guía ¿Vale? Lo he hecho por si Alguien tiene prisa De instalarlo Que se quiere Que si queréis esperar A que yo lo suba Estupendo ¿Vale? Que lo haré Pero como ando un poquito Más ajetreado He cogido el portátil He hecho la guía Y digo Ir a por si a alguien Le interesa hacerlo Más rápido De momento Porque está todo Exactamente igual Y yo cuando hablo En los videos Sigo un guión Que es el guión Que estáis viendo En la guía Y yo os digo Que no vais a perderos En ningún momento Así que bueno Espero que os haya gustado Dentro de lo posible ¿No? De todas las cositas Que he explicado Y demás Lo que es el análisis Para descubrir un poco Como va esta ROM Y tal Y nada Ya os digo Si queréis esperarme Pues bueno Me lo dejáis en los comentarios Oye me espero A que tú subas la instalación Porque no me atrevo A hacerlo solo Y listo Y si no Pues te vas a la parte final De esta guía O incluso la de la Corbus Le das a ir a la parte 2 Y si te atreves Pues lo haces tú ¿Vale? Pero ya os digo Que subiré un video De como hacerlo Así que nada chicos Espero que os haya gustado El video Siento que sea tan largo Pero había que explicar Muchas cosas Cuando una ROM Me va del todo fluida Pues bueno Tarda menos Pero cuando hay cosas Que explicar Pues bueno Es bueno decirlo Así que nada Espero que os haya gustado El video Darle un like Compartirlo Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video